Este tolimense de nacimiento y colombiano de corazón reside en zona rural del municipio de Finlandia, Quindío, hasta donde ha llegado con su proyecto que promueve el uso de las tecnologías en el campo de manera gratuita y sin conexión a internet. Fui nominado a Titanes Caracol básicamente por dos proyectos. El primero es OpenStreetMap y nuestro equipo de mapeo humanitario, que es una comunidad que hace los mapas que se usan para la atención de desastres a nivel mundial y también por un proyecto más local que se llama Nuestra Red, que es una red de comunicaciones rural que dota a los campesinos de una plataforma por medio de la cual se pueden conectar a información de interés, sobre todo académica, por ejemplo, a la Wikipedia. Este reconocimiento de Titanes Caracol busca exaltar a las personas por su esfuerzo en generar desarrollo en la población, en esta ocasión brindando las herramientas para que las personas se beneficien con el uso de la tecnología. Este quindiano de corazón incluso fue reconocido por el Ministerio TIC. Sí, también ganamos el primer premio nacional a la movilización social digital en la categoría de inclusión que nos dio el Ministerio TIC en manos del Ministro Luna la semana pasada en Montería. El proyecto empezó a plasmarse en el Quindío, en la zona donde vivíamos el año pasado, que era Finlandia. A partir de ahí empezamos como a socializar con las personas, a ver las necesidades que existían al respecto. En su recorrido por el país ha dejado huella con sus aportes al desarrollo de las regiones y por supuesto a la defensa de los recursos naturales y animales. Freddy Rivera es un titán en lo que se propone. Nuestra red pone a disposición de los niños.